Somos un proveedor de servicios, un hoster, pero consideramos que hay tres cuestiones a tener en cuenta. Incorporamos el snapshot como una de las técnicas implícitas en nuestras soluciones de nube. Luego tenemos sistemas de backup tradicionales, que en este caso generalmente se apoyan en algún fabricante de referencia. Y luego la posibilidad de combinar la capacidad de alojamiento de distintos ratacentes, tanto públicos como privados. Y adicionalmente hemos desarrollado también una solución que nos permite aislar entornos de backup orientados sobre todo a combatir el ransomware. Son servicios ajenos al sistema operativo y que le dan una capa adicional al cliente más allá de eso, del backup tradicional y del snapshot del propio cloud. ¿Cómo funcionaría este sistema? Bueno, le damos la posibilidad al cliente de tener en su propio datacenter un espacio de almacenamiento que no esté conectado de una forma directa o tradicional al sistema operativo o al entorno que genera esos datos. De manera que vamos a decir que esa comunicación no se diría bidireccional. Es decir, el sistema lo que va a hacer es recuperar del entorno de producción esos datos y los va a aislar. En caso de que tuviésemos un ataque de ransomware esa información no va a estar accesible, va a quedar, digamos, como invisible. Y tendríamos un volumen de backup que podríamos restaurar en un entorno limpio, vamos a decir.